¿Nació un rinoceronte de Sumatra que está en peligro de extinción? ¿No? ¿Nació de su mamá? Así se llama la especie, o sea, rinoceronte de Sumatra. Ah, pues claro, es de Sumatra. Nació de su mami en Sumatra. Ok, ya entiendo. Nada más hay 80. Sí, sí, hoy, hoy. Tremendo. Tremendo. No sé. Polo Polo está orgulloso de ti el día de hoy. Hasta el cielo. Jorge Falcón, o no sé, uno de esos. Uno de esos, claro. ¿Por qué es importante esto del rinoceronte? Porque nada más hay 80 en el mundo. Entonces, ver las imágenes del rinoceronte, la verdad es que causa mucha ternura. Nada más téngale usted cuidado, porque los rinocerontes, así como los ve, son los culpables de la mayor muerte de números en África, mucho más que los leones. Sí, a ver, pesó 27 kilos del rinoceronte. ¿A nacer? Sí. Madre de Dios. En el nacimiento de Sumatra. En el nacimiento, 27 kilos nada más. Entonces, imagínate. Son, para mí sí son de los animales más increíbles del planeta. Son, no sé, como muy poderosos, muy bonitos. Este bebé rinoceronte de Sumatra nació en el santuario que es el Parque Nacional White Canvas. Y como les digo, es hijo de los ejemplares Ratu, que es la mamá, y Andalas, que es el padre. Fueron protegidos por las autoridades y trasladados a Indonesia, logrando tener dos pequeñitos en 2016 y en el 2021. Y bueno, este año, uno más. Entonces, pues como te digo, nada más hay 80 ejemplares de estos animales en el mundo. Ojalá no se extingan, ¿no? Ojalá, porque además de todo, con la estupidez de estarle cortando el cuerno, es una cosa... Te voy a decir, una de las cosas que más me gusta del libro del niño Harry, es precisamente el capítulo en donde habla de su activismo para tratar de cuidar a los rinocerontes en África. Pero te describen las cosas tremendas también. El hermano es cazador, ¿no? No. ¿William? No, no, no. El hermano es también muy ambientalista. Ah, qué bueno. Pero el que sí se metió al activismo para cuidar a los rinocerontes fue Harry. Mira, qué padre. Pues es que, pues sí, la peor especie del mundo es el hombre. Sí, te describen unos cuadros de cómo le quitan el cuerno a la mamá y dejan a la cría ahí totalmente desprotegida. Y eso ha sido precisamente parte de esto. Ok, pues ahí está. Qué bueno que nació este rinoceronte. ¿Qué bueno que nació este rinoceronte? Sí, sí. Sí, sí.